Más volumen al micrófono Sin dolor, súbale Más 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 Que se escuche hasta el cielo Sí Eso, súbale Más Dale Más Ahí Eso Muy bien Ahí va Las malloritas todos Vamos a cantar Hola, sí A ver, todos Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseyores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día lo dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció A ver, el aplauso para la Virgencita El aplauso Quisiera ser un santuario Quisiera ser un champeno Para venirte a saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Hoy por ser día de la Virgencita Le deseamos felicidades Por camines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de la Virgen Le venimos a cantar Ese aplauso Eso A ver, el día de la Virgen ¡Viva! ¡Viva!